Muy buenos días mi gente bella hermosa chula de preciosa tengan todos muy buenos días el día de hoy buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que ustedes nos estén viendo muy buenos días buenas tardes buenas noches y sean bienvenidas a un video más aquí en mi canal aventuritas con Marlene saludos mi gente bella hermosa chula de preciosa el día de hoy el día de hoy acompañen muy verdad hacer un rico casamiento para los muertos verdad y acuérdense que hoy es el día de la sopa de tortillas para los muertos pero la sopa de tortillas y el dos de la papa y el dos de la papa como de pelé y el pelé roba por este unos a otros la pata 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 la chula Yo a la nora, yo conmigo, te米es, me viajo, no me mueres Miren que cuando uno entra, use a la nora, siempre uno tenga el lugar porque uno le agarró a los otros y cuando allí entra pues uno nunca lo ha agarrado a los otros así de que lo que uno tiene que hacer para que ninguno se enoje es ahorrarle un poquito cada uno a cada uno es lo que tiene que hacer vaya mirenme escucha, el día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes lo que es la sopa de tortillas allá en Douglas y Marlene y ese ve allá vamos a estar haciendo la sopa de tortillas y ahorita ya está haciendo el casamiento, verdad miren yo frío, sofrío y sofrío los frijoles primero antes de hacer el casamiento para que los frijolitos vayan súper ricos y le den otro sabor al casamiento ¿me entienden? ¿me entienden, Mendez? miren muchas, hoy lamentablemente el día de hoy, a buena mañana me llevé una gran sorpresa porque yo sé, verdad, que de esta vida tardamos y no sabemos cuándo vamos a perder y pues el día de ayer nos abandonó otra persona más fíjense que el día de hoy en la mañana el día de hoy en la mañana, fíjense muchas veces que me llevé con la sorpresa que yo cada vez que me levanto me despierto veo el teléfono, veo comentarios y pues ya me quedo allí pasmadeando lo que es en los videos de youtube y fíjense que ahora en la mañana me sentí súper mal, fíjense muchas, porque me llegó la notificación de un en vivo que estaban haciendo allá en Guate donde un gran amigo nos abandonó, se nos adelantó y verdad, de verdad, de verdad, de todo corazón mi más sentido pésame para su esposa, sus hijos yo lo siento mucho, 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 porque para mí él fue un gran amigo gran amigo él fíjense de que él falleció el día de ayer ayer lo estaban estaban haciendo un en vivo donde lo estaban velando no sé si se acuerdan ustedes que yo trabajé un canal que se llamaba Cocinando con Marlene ese canal prácticamente él me lo había vendido pero antes de que él me lo vendiera a mí yo trabajé con él casi dos años así de que yo trabajaba el canal y él me pagaba entonces yo trabajaba para él este casi dos años trabajé con él así y ya después él me dijo no Marlene me dijo de todas maneras los suscriptores así en a usted me dijo no me siguen a mí me dijo así de que si usted quiere me dijo cómpremelo me dijo y pues yo me desligo de allí y me dijo ay vellame y vino yo y le dije yo de que sí que se lo iba a agarrar porque me convenía porque la mayoría de tiempo yo lo había trabajado entonces este se lo compré y ya lo empecé a trabajar yo y me gustó como él era la forma de él como era él él era un señor bien tranquilo súper súper calmado no le gustaban los problemas y pues y pues vieron que sí ya duele duele la verdad que sí aunque ustedes no lo crean era una persona muy excelente pero bueno muy excelente yo creo que ustedes lo vieron varias veces el canal de él lo manejaba él como Polo Ambrosio así manejaba el canal de él y este ayer hoy en la mañana vi el video el en vivo que estaban haciendo y ayer lo estaban velando habían hecho el en vivo hace cuatro horas hoy en la mañana lo vi y pues sí me sentí bien mal la verdad que sí porque él venía seguido aquí a El Salvador él cuando venía aquí bueno la última vez que yo lo vi él venía así de sus pies de hinchado no sé ustedes hay unos suscriptores de aquí que tengo yo aquí que siguen la mayoría de canales y no me van a dejar mentir ustedes van a ver que él enseñaba ahí como él estaba de enfermo como estaba así de hinchado y pues el día de ayer verdad él ya no aguantó más se nos adelantó vamos a probar esto se nos adelantó y pues la verdad ¿qué le falta? ahí está vale pues sí entonces y la verdad es que vieron que se siente feo mucho se siente bien feo ha dejado niños chiquitos también una niña bien chiquita yo lo conocí a él cuando él trabajaba cuando él vivía todavía en Estados Unidos cuando él le había dado el canal que yo tenía a otra persona y este después fue que yo lo agarré pero sí la verdad es que este la verdad es que a mí me ha sentido pésame de verdad para la familia para la esposa para sus hijos para sus mamás para todas las personas ¿verdad? lo sentí mucho me dio un nostalgia vaya amor ¿en qué le ayudo? va que vive el chile el chile siéntese por favor tranquilo ¿en qué le ayudo? no están baratos los aguagatos ¿no? que barbaridad de caro está todo eso mucha menos mal que dicen que están abriendo locales y no sé dónde más barato pero aquí no llega lo barato aquí es pura paja nos vamos a morir esperando que llegue lo barato pregúntele a Rubén que quiere amor que aquí me estaba mandando un mensaje y no puedo cortar el video ¿qué quiere? ¿qué quiere? ¿qué quiere? no hay un menudo que está tan tranquila ¿y así la ves? trapeador y le digo para trapear ahí adentro acuerde que es el último día que lo molesto hoy es el último día que molesta Danielito yo se me va ¿te sientes? ¿te sientes? pero pero lo que tiene 6 minutos don Ernesto saludos bendiciones a su esposa linda a su madrecita también a Ernesto a Sixto voy a preparar también lo que es la ensaladita para el bistec porque hoy vamos a tener bistec pollo la sopa de tortilla el chugo y pues estamos a la orden ¿verdad? como ustedes ya saben este video se va a subir hoy mismo antes del almuerzo y gracias a Dios ya tenemos varios platos encargados de sopa de tortilla y me dice Dulac no ofrezca la primera no voy a hacer que no se venda pero yo creo que sí esta es la que andaba buscando ¿esta? si si quieres agarra la otra quiero saltear los tomates si saltear tomates ya estuvo el casamiento ya estaba bueno ah pero me faltan los guajillos ya, ya no se fue que le contesto ahorita está bien listo y ya compro el culo ah, ojalá que no voy a dejar del blandito porque el blandito no quiero, no me abunda miren lo que hago después de este después de que ya está el casamiento o el arroz es taparlo así para que él guarde su calorcito y se mantenga hasta la hora de que se vea que se va a servir en los platos porque se hace casamiento y arroz porque hay personas que le gusta el casamiento y otras que le gusta el arroz vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver es especial miren que se nos vino sin que nos dieramos cuesta cuando ya veníamos llegando nos fijamos que venía él detrás de nosotros el señor Beaver vaya amor vaya este, mírenme mucha hablando de una cosa por otra ¿cuánto va a querer de pollo? ¿cuánto va a querer? de pollo de pierna ¿cuánto va a querer de pollo? de pierna igual de pierna con pechuga diga ¿qué estoy grabando? tres libras de pollo después me dijo tres libras de pierna no sé cuál cuál las dos ah pues ambas este, mírenme mucha voy a aclarar un pequeño comentario que vi el día de ayer en la noche estaba viendo ahí ese pequeño comentario ¿verdad? y pues estaba lloviendo allí ¿verdad? que decía, mírenme imagínense están los que se fijan de mí a veces me da risa, a veces me da cólega, a veces ah todo, todo, todo es este a todo terreno que mírenme el día de ayer cuando yo hice el video si se acuerdan ustedes de que yo estaba haciendo el video allá adentro limpiando, sacudiendo, ordenando y moviendo todo ¿verdad? porque como aquí si ustedes ven no tenemos la calle arreglada ¿verdad? este va solo para usted mi amor mire el día de ayer en la mañana nosotros bien arregladitos ¿verdad? nosotros bien bonitos, chulos de preciosos, dolorosos y bonitos o sea bien bien presentaditos ¿va? estuvimos haciendo lo que es el almuerzo ¿verdad? almuerzo pero después del almuerzo donde ya es la una una y media entonces yo ya me dedico lo que es definitivamente a limpiar allá adentro a ordenar o a poner precio en lo que no tiene precio porque como yo salgo ustedes ya saben que salgo a grabar ¿verdad? entonces ¿verdad? ayer alguien dijo por ahí ay es que piense que andaba grande soy de tierra mi amor por dios santo si estaba limpiando estaba limpiando ya eran las cuatro y media de la tarde ya casi no iba para la casa ya no tenía nada que ver con la comida ni con la tienda ay señor bendito pero ¿cómo hago para complacerlos a todos? digo yo ¿cómo hago para poderlos complacer a todos? dígame usted entonces mireme yo lo que hago venimos aseados pues así o sea obviamente antihigénicos es primordial ¿verdad? para los almuerzos para los desayunos para el cafecito para todo pero ya desde la una y media de la tarde como les repito ¿verdad? yo ya me dedico lo que es a la tienda a la tienda y cuando yo no me dedico a la tienda donde salgo a grabar o sea sabía de tierra te digo yo por Dios santo si uno se dedica a sacudir a limpiar a ordenar y eso es lo que yo hago en la tarde ahora fíjese que aquí me salió un pispelo no sé si se va a fijar en el pispelo que me acaba de salir aquí soy mala va mucha ay no a ver jajajajajaja jajajajaja por donde esta vieja anda charra, vinita me salió un pispelo fíjense mucho ay no que barbaridad hoy en el video este estoy hablando de todo un poquito de todo el mal entendido de la mariposita jajaja Ay, lástima que no se dejó ahí la catrachita grabarse un videíto. No fue que le hubiéramos grabado un videíto ahí a la catrachita, pero uvita, uvita. Pero para la próxima vez será, ya van a ver. Bueno, yo voy a hacer la ensalada, bueno, voy a hacer chimón y ensaladita, porque igual se complacen a los dos. Igual que con el arroz, como les repito, el arroz, hay personas que dicen, no, yo no quiero arroz, no quiero casamiento. Y yo no quiero casamiento, no quiero arroz. Entonces, por eso me tengo que hacer de los dos, porque acuérdense que aquí el que manda es el cliente. ¿Y qué le dijo Rubén, amor? ¿A él le pidieron más? Guau, ya ven qué bendición, no les digo, pues si nosotros más bendecidos no podemos estar con trabajo. Eso a mí me encanta, me fascina, y me encanta tanto ver a Douglas en la cocina, que no sé por qué, pero me fascina ver a Douglas en la cocina, fíjense. Sí, eso me encanta ver a él en la cocina. Y yo ahí iba a la partera ayudándola, porque yo solo soy su ayudante. Porque el que hace las cosas prácticamente es él, porque él es el que le da el mero toque, el sabor a las cosas. Y yo pues simplemente me fijo. Acuérdense que nadie nace aprendido en esta vida, nadie nace aprendido. Entonces yo definitivamente lo que hago es fijarme para la otra vez, yo ya ponerme, o sea, hacerlo yo. Así es de que miren, bueno, ya saben ustedes que la sopa de tortilla lo que lleva, lleva aguacate, lleva chile guaco, lleva tomate, cebolla, y ya de último lleva crema, queso rallado, tortillas fritas. Lleva de todo, rico, rico. Y pues yo, cuando yo la he hecho, yo le he puesto quesillo, pero hay otras personas que no le ponen, porque él dice que él no la ha hecho con quesillo. Entonces, como todos tenemos una forma diferente de cocinar, hoy la vamos a probar como él la hace. Y otro día la vamos a probar como yo la hago. Pero miren, gracias a Dios ya tenemos varios platos encargados, me gusta eso, me encanta. Así es de que, en este video de aquí, de Aventuras con Marleni, vamos a irnos despidiendo, mi amor. Mi amarrad dijo, y pues que te quede rica esa sopa, y ojalá que la próxima vez que hagamos sopa, sea más vendible que ahora. Porque ya hay varios platos, va. Así es de que, y usted dijo, a ver si le va a gustar. No sé, le di como, bueno, esto, no sabe, esto son cosas como, para como de taquería, por así decirlo, ¿no? Sí, vamos. Sí. Pero aquí hubo taquería y nunca hicimos una sopa de tortilla en los tacos, por los tacos. Así es de que vaya, miren, si quieren ver el proceso de todo esto, por favor, váyanse allá al canal de Douglas y Marleni SB, que allí lo vamos a estar haciendo todo el proceso de ahorita. Vamos a estar haciendo allá, así es de que si usted quiere ver, tiene curiosidad de ver, váyase para allá, que allá vamos a estar listos para enseñarle cómo nos, bueno, cómo él prepara lo que es la sopa de tortilla. Y aparte de eso, pedirle una gran disculpa de todo corazón si he ofendido a alguien, ¿verdad? Y pues, la verdad es que, pues sí, es que nos están criticando, ¿eh? Así es de que nos vemos en otro video más, mi gente, y váyase. Con la cadena, te voy a ver ya. Sí, y váyase allá, váyase para allá, ¿cómo se llama? Douglas y Marleni SB, váyase, porque allá vamos a estar haciendo todo este proceso, miren, ven, ahorita empezar a saltear va esto, o sea, yo termino este video luego, luego, ¿verdad? Y seguimos con el otro. Bendiciones para cada uno de ustedes, nos vamos a ir viendo en otro video más, saludos y bendiciones. Bye, bye.